¡Suscríbete al canal! De ahí que quería saltar, salté al final abajo de la segunda zona, pero bueno, me quite vida, pero sobreviví. Y una vez que estemos aquí, volvemos a saltar para abajo, y entraremos ya en la zona donde está el herrero. Deciros que este herrero es el único que nos puede hacer armas de fuego, encantará más con fuego, y el cual le daremos las ascuas tanto de fuego grande como fuego del caos. Aquí va a ir la secuencia que sale, y nos abrirá una puerta hacia allá, la última zona de este mapa, que ya nos da acceso al jefe final. Ok, aquí nos abre la puerta, y nos dice, ¡Fuera de aquí! ¡No me molestes! Tiene gracia la voz que tiene. Y bueno, os voy a enseñar también, qué edad que vende, y qué... ...qué tiene. Aquí como veis, no veis, podéis modificar la espada con fuego. Y aquí veis lo que vende, hueso de regreso, fragmentos titanitas, herramientas y eso que ya lo compré de paso. Y con esto, danéis el herrero de fuego, mini vídeo, pero ya sabéis dónde está. Y ya sabéis dónde está. Lucas.